Rusia le agradeció al presidente Petro por no enviar a Ucrania armas de fabricación de ese país. Reaccionaron a la negativa del jefe de estado a la petición de Estados Unidos de que los países de América Latina apoyen a las tropas ucranianas en el material bélico de origen ruso que poseen sus fuerzas militares. Luego que el presidente de la república Gustavo Francisco Petro le dijera no a la petición de Estados Unidos de entregar el armamento de fabricación ruso a Ucrania durante su asistencia a la cumbre de jefes de estado y de gobierno de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC el martes 24 de enero en Buenos Aires, Argentina. El gobierno de la potencia europea agradeció al mandatario colombiano. Damos mucho las declaraciones de que los equipamientos militares de producción rusa utilizados por el ejército nacional de Colombia no serán entregados a Ucrania. Expresaron a través de una publicación en su cuenta oficial de Twitter el miércoles 25 de enero y hasta el mandatario aseguró que preferiría que ese armamento se volviera obsoleto en el país antes de que siguiera manteniendo ese conflicto que está por completar un año de hostilidades. Dije que nuestra constitución tiene como orden en el territorio internacional la paz que hará como tratará en Colombia, dijo en una rueda de prensa durante el evento de Buenos Aires. Petro confirmó así que la jefa del comando azul de Estados Unidos, la general Laura Richardson, pidió al gobierno nacional que entregue el armamento adquirido a Rusia para así solucionar el problema de la obsolencia del material bélgico ucraniano. Consideramos que tal postura es realista y corresponde plenamente a los intereses nacionales del Estado colombiano, agregaron a los rusos en su publicación en la red social. El pasado viernes 20 de enero, Richardson sugirió a los países de América Latina que donaran el material bélgico ucraniano y de esta manera también lo renueven con armas estadounidenses. América Latina en vez de estar jugando en cuanto a lo que militarquean respecto de la OTAN o Rusia, no exigir la paz y que se construyan los diálogos pertinentes para que esa guerra se acabe, enfatizó el presidente Petro en la CELAM. Alguien dijo, «Ningún arma rusa será inservible en nuestra tierra, será utilizada en el conflicto ruso», fue la respuesta que envió el mandatario colombiano. En la Estrategia de Seguridad Nacional del 2022, el gobierno del presidente Joe Biden dio prioridad a China e identificó a Rusia como un desafío importante, pero localizado. El adversario número 2 de Estados Unidos en la región de Rusia, afirmó Rechazó. La segunda mujer en alcanzar el tango más alto de los oficiales de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Un total de 9 países tienen equipamiento ruso y estamos trabajando para reemplazar ese equipamiento ruso por equipamiento de Estados Unidos. Si esos países quieren donar a Ucrania, o la causa en curso, afirmó refiriéndose a la guerra que se libra tras la invasión rusa del territorio ucraniano hacia casi un año. El general nos especificó cuáles son los seis países con equipamiento militar ruso, más allá de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Aliados históricos de esa nación en la región. El otro actor estatal maligno es China, con el que estamos en una competencia estratégica en el hemisferio occidental. Así aún y los tentáculos de la República Popular China en los países del hemisferio occidental tan cerca de Estados Unidos, nos preocupa mucho. 21 de los 31 países de la región se han adherido a la iniciativa de la Franja y la Ruta, también conocida como la Nueva Ruta de la Seda, una estrategia de desarrollo de infraestructura global lanzada por Beijing. El coloso asiático invierte en infraestructuras críticas, advirtió Richa Sur, como puertos de aguas profundas, el espacio o las telecomunicaciones, con las redes 5G y la multinacional Huawei. ¿Por qué motivo? Pregunta, si tuviera que adivinar, probablemente se les ofrece un descuento, en un contexto de apuros económicos agravados por la pandemia que azotó durante la región donde al menos 170 millones de personas viven en la pobreza. Pregunta, si tuviera que adivinar, probablemente se les ofrece un descuento. Pregunta, si tuviera que pagar laiązación, con las prácticas organisation aquí,